Mientras el gobierno del PRM se entretiene con el pollo índex, la clase media dominicana está pasando por una difícil situación económica, por el costo de la vida que se le ha disparado y en días recientes por el fuerte aumento en la cuota de los préstamos, por el incremento en las tasas de interés. Además de pagar comida cara, gasolina cara, electricidad cara, ahora está pagando una muy alta cuota del préstamo hipotecario o de vehículo. Tenemos que trabajar juntos en buscar cómo darle un alivio a esa clase media que muchas veces es tan olvidada. Por eso le propongo al gobierno estas tres medidas. 1. Reducción del precio de la gasolina para reflejar la caída en los precios internacionales del petróleo. 2. Liberar durante este año del pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI a personas que tengan préstamos en el sistema financiero formal. 3. Crear un plan de rescate financiero para las personas que tienen préstamos informales a altísimas tasas de interés, para consolidar todos en un préstamo a menores tasas con el banco de reservas. La clase media creada en los gobiernos pasados está en riesgo de ser sepultada en este gobierno del PRM. En el 2024 pasaremos de las promesas a los hechos. Dominicano, aguanta, ya falta poco. Dominicano, aguanta, ya falta poco.